El interés público y el interés privado El interés público y el beneficio económico que pretende esta empresa por otro, están en conflicto y deviene en la causa de este conflicto laboral de los trabajadores. Nuevamente, y es la cuarta empresa en año y medio aproximadamente que esta empresa, anteriormente han sido Guedán, Urbaser y FCC tienen como causa la contratación externa del ayuntamiento de estos trabajos y esa externalización del trabajo público está provocando inestabilidad y precariedad les está abocando a los trabajadores a la huelga y en definitiva está creando una nueva categoría de trabajadores entre los trabajadores los trabajadores públicos que realizan trabajos públicos, por un lado y los trabajadores que realizan trabajos públicos pero están siendo contratados por empresas privadas, su contratar. El Poderio Bindu ha presentado una moción para el próximo pleno o va a presentar, perdón, una moción para el próximo pleno y viendo al ayuntamiento su implicación. El equipo de gobierno también no puede obviar su responsabilidad porque trabajos municipales y el bienestar de los bilbainos y bilbainas están en juego. Este ayuntamiento se tiene que preocupar de la situación de unos trabajadores que están realizando trabajos públicos y que están al servicio de esos trabajos de la sociedad bilbainas. El ejercicio debe compeler a los que se sienten a negociar con los representantes sindicales de los trabajadores de Comasa a fin de que, respetando la autonomía de las partes, lleguen a una solución.